Para ustedes, la música super está de moda Y queremos recordarles que ya viene mi compadrito Sonido Mancata para ustedes después de ese número ¡Vamos a ir a la famosísima cumbia de los puchones esta noche! Para los alcheritos del barrio en la tienda de San Miguel Todos los exorcistas que ya están con nosotros Y mi compadre el soporte ¡Vamos a ir a! ¡Órale! ¡Vamos a ir a! ¡Ritmo! ¡Ritmo del juego! ¿Cómo dice? ¿Qué dice? ¡Órale! Ya viene el sonido Mancata Él llegó Reconviel de Medina Él con vosotros Reconviz Ahí en Medina la Bella Toda tu gente que ya está presente en la transmisión, sí señor Y los que radican ayer en Montreal, Canadá ¡Órale! La punta de los guichones son placidos ¡Ven el sonido! ¡Vamos a ir a! ¡Yamba, yamba, oh! ¡Yamba, yamba, oh! Mancata Internacional Ya está con nosotros Ya está presente todo el staff Tiratero Para mi papá de El famoso Tu calacho Frensa Risco Para mi famoso Piquitos Para el Verónimo Para Coco Rojo Para la linda una voz ¡Fuera! ¡Fuera! Al señor Pedro Perea La conga ya en el Peñón de los Baños ¡Aúrale! Para el Gravit Con los Snorpeaks 44 León por la cuarta ¡Frensa! 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 Y ahí llegó la República Sonidera TV Las cámaras que todo lo borran y todo lo graban Las cámaras del sabor ¡Frensa! 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 Toda la gente de los exorcistas Mese Mane Toda la gente de la ciudad de Peque Y mi copal Manotas De los clásicos